Me tiene loco la boda del hombre más rico de Asia. ¿Vieron que hay un hombre que se está casando hace un año? Sí, lo vi. Ay, ¿y qué hizo? Ahora le pagó a Justin Bieber. Ya le llevó a la Rihanna que le pagó 8 millones por 20 minutos. Ah, ese es, ese mismo. Y se sigue casando. Se sigue casando, escuchá. ¿Qué año que se pasa? El que la llevó hace dos meses a la Rihanna que le pagó 8 palos. Sí. Ahora le pagó a Justin Bieber 10 millones. Ah, más carito le salió. Claro, para actuar. Y me da una cosa porque, como todo el mundo es prostituto, todo lo que falta son inversores, ¿no? Porque yo lo vi a Justin Bieber con su manager ahí sacándose fotos, charlando con esta gente, subiendo todas las redes, calladito la boca. Claro, le pagaron 10 millones por un ratito. Se va a quejar. Claro. Pero ¿qué, qué, qué? ¿Cuánta plata tiene este muchacho? Claro. ¿Saben cuánto está valuada la fortuna de esta familia? ¿Cuánto? ¿Cuándo? En 121 mil millones de dólares. No, no sé inscribirlo. 121 mil, chicos. No, no sé inscribirlo. 121 mil. No, ¿cómo no existe esa cifra, Santi? Se llama Mukesh Ambani. Ay, para Marcela. Ay, la Mukesh. Es el nombre más rico de Asia. Marcela, para vos. A ver. Busquémoslo, porque ahí lo más que es rico, pero... ¿Qué sale con Mukesh? Tan rico que es un problema, te digo. Me encanta el nombre Mukesh. Bueno, cantó cuatro o cinco canciones y se fue. Este es. Y a Palo le pagaron, ¿no? Ay, Dios mío. Es hermosa, él también. La verdad que una familia hermosa es que le gusta la fiesta. Y sí. Es que si vos tuvieras plata, yo te llamo a todos. Bueno, ya le había pagado, algunos dicen seis, otros dicen ocho, a Rihanna. Hay que ver si no le dio mitad en blanco, mitad en negro. Sí, ¿cómo se facturó eso? Y ahora le pagó más aún a Justin Bieber. Recuerden que tanto Rihanna como Justin Bieber en este momento no están ni de gira ni nada. Claro, por eso yo digo, esta gente no está medio de capa caída, querido. No, al contrario. No, a los capa caída. No, a los capa caídas. No, a los capa caídas. No, a los capa caídas. Lo que pasa es que esto nunca se publica. A ver. Los artistas más famosos del mundo hacen shows privados. Sí. Vos contaste de Elton John, bebé. Elton John me contaron el otro día que está haciendo muchos shows privados. Porque uno tiene la sensación de que esta gente tan famosa y tan archimega. Claro. Que llena estadios. Porque terminan trabajando poco. Te pagan mucha plata por un show de dos horas. Chicos, diez palos, dos horas. Claro. Claro. No sé, ¿eh? Líder, saludo y volvió. Claro, menos laburo y más de igual. Yo que me negaba a hacer cumpleaños de 40. Le tiro pelotita y pongo la cola. A mí hace poco me llamaron para un cumpleaños de 15 para que haga una presentación. Que vos sos muy 15. Y no, 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 no. Y me ofrecían lo que quería. Mira, yo no te ofrezco nada, pero te ofrezco que vengas a hacer de mí. Por eso tenés que, pará, no es para cualquiera. Igual hacer evento está muy bien. Sí, claro. Espectacular. Pero te tiene que gustar eso. Ay, a mí me encanta, ¿vos sabés? ¿Sí? Me encanta hacer eventos. El tema es una cosa hacer evento para no conducir en algo. El tema es cuando vos te sentís que vas como... Bueno. Atracción. Claro. Claro. Porque a Justin Bieber le hacen tres temas que debe hacer playback y después lo sientan en una mesa. ¿Vos imagínate? No, bueno, es que ese es el tema. Lleva a diez palos. No, nena. No, pará. La última vez la subió. Chico, pará. Pero eso es una fortuna. Por diez palos lo hace cualquiera. Por eso yo decía... ¿Ah, Cristian Castro no hace lo mismo? Cristian hace fiesta privada. Acá no se paga esa plata, chicos. No, no, no. No, pero mire, imagínate la plata de este señor que la preboda fue en un crucero que se hizo de Italia a Francia. Sí. Y en un momento apareció... La Katy Perry. La preboda. No, porque ellos están de preboda hace mucho tiempo, de hecho se casa esta semana, pero están de preboda hace como un año que vienen de fiestas. Y como tienen plata, llaman a los artistas que les gustan para que le hagan el entre. Qué pesado. Pero pará, que yo empezaba diciendo esto. No, ¿quién somos las FIP ahora? No, pero digo, ¿cómo tiene tanta? Y bueno, el tema es el siguiente. Yo recién decía, prostitutos somos todos, lo que faltan son los capitalistas. ¿Qué harían por esta plata? ¿Por 10 palos? ¿Por 10 palos verdes? Es que vamos a poner menos. Vamos a poner menos, porque 10 palos para nosotros es como... Yo con 100, arranco. 100 mil dólares. Pongámoslo en peso. Pero lo pasé de peso y lo evalúo rápido. No, no, necesito dólar. Necesito dólar. 100 mil dólares. Sí. ¿Qué haces por 100 mil dólares? Porque 100 mil es un... Claro, nadie va a pagar 100 mil. Ni 10 mil. Ah, vos decís algo que puedan pagar. Para 10 mil. Claro, algo que para nosotros sería una fortuna, ¿entendés? Por ejemplo, hay una reconocida cantante... Porque para decir 10 millones no existe para nosotros. No, pero hay una cantante... 10 millones de pesos por un evento, ¿sabés cómo te voy? Por eso. Pero hay una cantante... ¿Para qué harían por 10 millones de pesos? Y se empieza a negociar ahí. Ay, Santi, te limpio los pisos. No, no, para ti te pimponeo con la chola. ¿Sacás pelotita de la chola por 10 millones de pesos? Sí. Bueno, la vikinga se sacaba perla. Bueno, a mí me ofrecieron... ¿Por la cola es más fácil? Por la cola... ¿Por qué vos sabés? Sexo, Marcela. Para si viene un inversionista y me dice... Arranca, Marcela. No, es importante de dólares para que me calle la boca. ¡Ah! ¡Ay, Marcela! ¡Ay, me gusta! Es verdad, yo sé. No, no me podías sexo. Yo ya me estaba sacando la bomba. Quiero saber quién es. Pero estamos hablando de prostitución, Marcela. Ya nos cagó, ya está. Ya la vara altísima. Y no acepté, pero no había sexo, si no hubiera aceptado. Claro, porque el tema es que no hubo sexo. Lo que pasa es que para mí prostituto o prostituta se nace. Sí. Hay gente que sabe. Ahí me dan cuenta que sí. Tenés que nacer para eso. Yo tengo una amiga que... Porque una cosa es decirlo de la boca para afuera y después ir a la cama. Claro. Claro. Yo tengo una amiga que es prostituta pero cara, ¿viste? Sí. Ella no te llega a la cama. Le saca la guitarra. Antes. Es... Ah, no, yo. Es buena. Pero está educada para eso. Sí, te educan para eso. Y además la que tiene habilidad, la que tiene habilidad logra que la persona queda satisfecha en tiempo de corte. ¿Sabés por qué? Y te vuelve así. ¿Sabés por qué? Porque hay mujeres que están preparadas para decir todo lo que el tipo quiere escuchar. Sí, y aparte porque saben dónde está el deseo. Están educadas. Y además los ve. Tiene muy buen ojo para el millonario. Pero para si viene algún millonario y me dice, ¿por cuánto arranca Marcela? No, no. ¡Ah, Santiago! No lo sé. Para nunca la llamaron a Marcela, te deben haber preguntado mil veces por alguna. ¿Cuánto? Sí, por chica. Sí, sí, no, pero... Claro. Nos podemos quedar con el 20. Igual, ¿y vos, Marcela, por cuánto arrancás? No, yo no arranco. Nada. Te estoy diciéndolo, nada. ¿Y por 10 mil dólares, Marce? Un millón de dólares. Para mí no es plata que... No sé. Yo creo que a veces viste que cuentan que... Yo por onda lo hago gratis, pero por ganas. Claro, acordás de la película. Gánica. Porque sos culposo, por eso lo hace por onda. Haceme el verso. Claro. No me pagué, no me pagué. Te dices tanto. No, no, no. Dejá, dejá. No te vas a preguntar. Yo nunca pagué, pará. Yo nunca pagué por un servicio, pará. Nunca pagué por un servicio sexual. ¿Nunca? Nunca en mi vida. Bueno, acá hay un tapado. Pero pará. Para pagar, me parece que debe haber erotismo en esta cosa del... Poder sobre la otra persona. Por supuesto, Santi. Como propuesta indecente. Lo que pasa es que antes te llevaba a tu tío a debutar. Bueno, sí. Bueno, sigue pasando, ¿eh? No es que no. No, en alguna parte sí. Pero vos sabés que... A debutar. A debutar. A debutar. Recién la escuché, era mi papá hablando. ¿No querés venir a debutar acá? Hay que llevar a debutar al pibe. Debutar y debutar. Si no, eso va a ser putito. Escúchame. Vos sorbo como... Sí. Escuchá, escuchá. A mí, yo dos veces pagaste por sexo. Yo me anoto a todas. ¿Cuánto salís? No, pero me anoto a todas y a mí me ofrecieron. Mirá. ¡Qué fueron! Esta tiene un viaje. ¿Qué te ofrecieron? Yo tengo una torta ahí. Para ver qué quiero escuchar esto. Tengo pruebas y todo que me han ofrecido. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5.000 dólares. Vamos. Cuando vivía afuera, de verdad. ¡Ah, en Palencia! ¿Pero vos tenías que dar un recibe? ¿Sabes lo que son 5.000 dólares? Vos sos el tipo de mina que ponen 5.000 dólares. Yo no acepté, claramente. ¿Qué te ofrecieron? Ahora, ¿quién va a quererse creer? No, no acepté. ¿Una mujer o un hombre? No, un hombre. Un hombre. ¿Por qué? Un hombre. Un hombre. Pero 5 lucas es una fortuna en todos lados. Y yo sé que es una fortuna, pero no acepté. El rojete por 5 lucas. No, no, no. ¿Ves a acordar el chiste de Caperucita? A mí me aprecieron. Acá nadie discotece en dólares, chicos. A mí me aprecieron así. Marcela está fuera de temporada, pero... Pero 5.000 dólares, nosotros decimos, es un montón de guita. Pero para él que te lo ofrece... Bueno, no es nada. Si no, no puede decir 5.000 dólares. Por eso, pero pará, pero vos en ese nivel competís con gente muy, muy arriba. Bueno, pero... 5 lucas verdes. Está bien, y bueno, pero yo no... Lo que pasa es que un amigo que tengo, que es muy gatero, me dijo un día una frase que me pareció genial, que me dice, la calentura no tiene precio. Es que no lo tiene. Y es cierto. Si uno se entera... Mira, más o menos ahora tarifa de mercado ahora. A mí me ofrecieron hacerme los pechos. Ah, claro, sí, sí, sí. De a uno. Le dieron uno un mes y a los dos meses otro. Por suerte dije que no, imagínate las tetas donde me llegarían ahora. Yo atendía una pareja en el Santino cuando era camarera, no voy a decir su nombre. ¿Era conocido? Ya lo dijiste, Santino. Ya lo dije. No, en el restaurante. Sí. Y él era un cirujano plástico muy arriba y me ofrecieron, si yo hacía con ellos... Ah, mirá. Me dice, yo, por ejemplo, te puedo hacer las tetas. ¿Cómo si yo hacía con ellos? Y bueno, pará. Si les cumplía la fantasía de hacer una trieja. Decís, te puedo hacer las tetas. ¿Cuánto será hacer las tetas? Dos mil, tres mil dólares, ¿sale? Y mirá las tetas que me hice. Claro. Al final acepté. Dice que se puso tres. Quería contarles eso. Que acepté. Tengo una teta en la espalda. Para cuando me abraza mi marido me la toque. No, claro, si son cuatro. Tiene dos adelante, las dos más chiquitas atrás. Las que tenía chiquitas se las puso atrás. Sí, porque solo fue... ¿Viste cuando cambiás las macetas que compras macetas más grandes? Sí, las pones atrás. Porque solo salió a charlar. Las puse... Tengo una bajo de cada axila porque uno nunca sabe. A mí me encanta esa fantasía que hay de la gente de sentirse deseada, como Sorbo que dice, me ofreció un tanto. Pero es real. Como que es irresistible. No, no, pero... No hay plata que pague la calentura, vos ya lo dijiste. No, no. Cuando jugaba al fútbol, de verdad, cuando jugaba al fútbol, ¿eh? No, yo le creo, ¿eh? ¿Por qué no le decís la frase, no sos cinco mil dólares? No, no, no valgo eso. Sí, vale. No, valés mucho más, Vera. Valés mucho más. Yo te eduqué para mucho más que él. Es que ¿sabés qué pasa cuando el caballero, la señorita, te pide el dinero? ¿Cómo hace? ¿Te lo deja en la mesa de luz? ¿Cómo se paga? ¿Cuánto se paga antes o después? Depende. No, vos tenés que cobrar antes. Sí, eres. Mirá, yo todo lindo, pero me dejemos un chotón de cosas para llegar hasta acá. Este chotón que valga la pena. Poné la guita ahí, arrancamos cuanto quieras. Claro, pero depende. Cobrá antes, porque si después no quedas al fútbol. Bueno, pero si es de confianza. No, o te berceras. No, no tengo plata. No me encantaría que me paguen. No, Santi, ahora hay mucha... Quiero que te paguen, chicos. Y me encantaría que me paguen. No me das a pagar. Nadie me ofreció nada. Pero vos ya estamos para pagar. Claro, pero vos, viste, estás de este lado la verja ahora, hija. Pero ¿por qué no pueden tener la fantasía? No, sí, no. ¿Vos sabés qué? ¿Por qué me tiran abajo? Una MILF. No me considero una MILF. No, una MILF. ¿Una qué? ¿Una MILF, dijiste? Sí. Y un objeto de deseo. Es que sos una bomba. Y yo quiero que me paguen. Propuestas. Bueno. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No, canje. Canje por... Pero canje, no. ¿Sabés qué necesito? ¿Cómo se canje por sexo? Por un manitorio. No, no. La otra vez salió. La otra vez salió una chica... ¿Subo dos historias? No, una chica prostituta de San Nicolás. Sí. Puso una historia en el Instagram. Puso, pasen a pagar lo que deben. Ay, no. Ay, no. Porque ella fiaba. Ah, o empiezo a decirle a su señora. Claro, o empiezo a contarle a sus mujeres. No está mal la situación. Hay un viejo chiste que dice... Quiero hacer lo que me haga, suponete, Daniela. Y bueno, vení que te lo hago, decía la chica. Y daba adelante, me traba y decía, qué sé yo. No, pero quiero que me haga lo que me hace Daniela otra vez la chica. Pero quiero que me haga lo que me hace Daniela. Y qué te hace esa degenerada, le dice. Me fía. Claro. Ay, amor. ¿Sabes que cuando uno trabaja en la noche... En la noche. En la noche. Nicolino. Nicolino. ¿Cómo me gusta la noche? Cuando nadie trabaja en la noche. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? Trabajás en la noche, en boliches conocidos. No voy a decir los nombres. Te preguntan mucho. ¿No sabés o te parece si no le preguntás cuánto me cobra? No. Hablando el otro día con un amigo me decía lo siguiente. Se está complicando cada vez más el tema de la intimidad. Porque ahora lo que se paga más allá del servicio es el silencio. Exacto. ¿Cómo? Claro, porque ahora es tan difícil. Para la gente ahora tener relaciones o affairs, aventuras, cuando vos tenés pareja es muy difícil. Porque ya la privacidad se ha perdido. Con tanta camarita, tanto teléfono, tanta foto, tanta cosa, es muy difícil. Entonces ahora con la gente que labura de eso, más allá del servicio que da, que presta, que cada uno con su cuerpo sabrá lo que hace, están pagando el silencio de la otra persona. Claro, que no hable. Por eso vieron el documental de Ashley Madison. Claro. Ashley Madison en un sitio para gente que estaba comprometida que iba a piratear. Y la verdad que hay gente que pagaba una membresía para conocer a otra gente que estaba comprometida con ganas de encuentros íntimos, nada más que eso. Cultivos, claro. Era hombres y mujeres que estaban casados con ganas de tener un encuentro. Claro. Y filtraron toda la información, mail, dirección, todo, de la gente que pagaba la membresía. Entonces la gente que pagaba por el servicio, por el secreto, ¿entendés? Porque se mantenga la... La confidencialidad. El animato y la confidencialidad. Es lo más valioso, ¿por qué? Eso es lo más valioso. Por eso nosotros cuando trabajamos en la cabaret, por ejemplo, no te veníamos a usar ni perfume, ni purpurina, ni chidre. ¿Para que no dejar marca? Nadie. Claro. ¿Y qué pasa si vos tenés, por ejemplo, incorporás un tercero en tu pareja? Mirá lo que voy a tirar, ¿eh? Incorporás un tercero en tu pareja. Ah, él le fue su ingreso. Asqueroso. Claro. ¿Y? Y al silencio... Pero no lo ponés con uno, querés con dos. No, lo silencio, digamos, para que no hable. No, yo estuve con Sorbo y Celestita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es lujuriosa? ¿Entendés lo que te digo? ¿Cómo haces para que, mirá, Mabel, no hable, porque de acá no hable? ¿Qué haces? ¿Firmás algo? ¿Eres lujuriosa al final? No, por eso lo que se valora, como decía Santi, es la discreción. Bueno, ese es el tema. Porque ahí hay que estar también. Le paga. Igual hay gente que habla, chicos, hay gente que habla. Es más... Andá de chiquete, garchata, títame, ¿no? Marcela, las más conocidas que han hecho una gran carrera con eso... Es la discreción. Porque nunca han hablado. Y bueno, y por eso después si no viene la extorsión. Claro. Bueno, vamos a otra cosa, chicos. Sí, sí, sí. Marcela está muy incómoda. Marcela está muy incómoda. Está muy incómoda, estoy incómoda. Sí, está incómoda, Marcela. Va a llenar su baño. No me hagan hablar. La topadora del aire arranca en un ratito. Hasta las cinco y media. Lo mejor del Club del Moro. Solo en la sien. Andá. Sí, está incómoda. Gracias por ver el video. 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 ¿Bebe vos? De tragar viene. No, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Y un... No era una lata, era un frasco Un frasco de picle, claro ¿Qué es comer un picle a la una en la mañana? ¿Qué pasa que es fuerte? Sin nada Picle solo, nena Estabiliza el salado Del queso O del salame Pero acá no había picada Bueno, hablamos tanto de comida Que el tragaldabas era porque justamente eso Hay gente que no puede controlar Nadie es justamente eso, comer sin control Y te metes todo Qué lindo la palabra tragaldabas El futuro llegó Y suena en éxito a la vista Uma, nueva en el amor Sidernova La noche nunca alcanza Un radar de nuevos sonidos Bifes con ensalada Mitad Éxito a la vida Sobre la cien punto com punto ar Noventa y nueve nueve La cien Hasta la diez Tenés tu lugar reservado en el Club del Moro Especialistas en mañanas Noventa y nueve nueve Noventa y nueve nueve La cien Esto está causando furor en Estados Unidos Hombre pagan hasta diez mil dólares ¿Por qué? Para ir a una especie de retiro Vos, Marcelo, haces retiro, ¿no? Sí Retiro, sí Retiro, constitución Bueno Diez mil dólares ¿A dónde? En Estados Unidos Diez mil dólares Sí Asisten a Acampamentos para fortalecer su masculinidad Uf Uf Nadie puede salir No, lo bueno es que hay alguien que haya pensado en eso Escuchen, este tipo de encuentros ha tenido un crecimiento en los últimos años Sí En particular en hombres solteros Eh Pagan hasta diez mil dólares Vas a un lugar Es como un retiro espiritual Eh ¿Y ahí te hacen varón? No No te hacen varón Refuerzan tu masculinidad Claro ¿Y cómo se refuerza la masculinidad de ahí? Claro Eso es lo que no entiendo ¿Qué te hacen hacer? Bueno Eh El tema es gente que siente su masculinidad Eh La tiene frágil Frágil Ah, bueno, claro Entonces vas a este tipo de De retiro De De Un fin de semana, Marcela Ay, ay, ay Ah, no, un fin de semana te arreglan Fin de semana, claro Sí, sí, sí A tu hallazo te haga Claro A tu haya mojada ¿Qué te hace? A lo mejor te hace la terapia del hielo ¿Saben cómo se llama el proyecto? No Macho Va a llegar acá Wake up Wake up Wake up Wake up ¿Qué significa? Levantate Levantate Sí, levantate, vamos Arriba Arriba Si son machos Te levantan a las 6 de la mañana No es Pues dicen, es una terapia No es una terapia Más bien un entrenamiento Está bien, te hacen macho, digamos Sí, te hacen un entrenamiento A lo macho, Marcela Como picante Es como muy de otra época esto Porque ya la sexualidad No está en el tema de debate de la gente Claro Y para esta gente, sí Pero es varo Porque Para esta gente, sí Creen que hay algo que se puede arreglar Es rarísimo Como si algo estuviera roto No, igual no Gente que se sienta rota Es gente que siente que su masculinidad podría estar mucho más reforzada Como que podría ser más Más macho No, es gente que tiene duda con lo que le gusta o no le gusta No pasa por ahí Claro Es gente que siente que puede ser mucho más macho de lo que es Claro, como débiles Que son, retiros tipo en el campo y van a, no sé A sablar A cortar árboles A sablar árboles Son héteros, pero medios débiles Medios débiles Medios suaves Claro Muy suaves son Son la generación de cristal El... En hombre El tema es esto Hay gente también con mucha guita al pedo, ¿no? Sí, porque parte Sí En Argentina 10.000 dólares hay mucha guita Pero allá también Mucha plata No, no, pero vos no sabés que mucho, pagan mucho por estos retiros ¿Ah, sí? Muchísimo Me incluyan Acá también, ¿eh? Acá también Bueno, la mayoría de los hombres sufren en silencio, dice un especialista Sí Porque se sienten desconectados con el propósito más amplio de la vida ¿Qué sería? Se distraen, mucha red social, mucha televisión, mucha comida, mucho alcohol Ah Mucha pornografía Che Y descuidan aspectos esenciales Como la masculinidad No Como la masculinidad Como la chota Pero pará Y yo voy a ir a uno de mujeres, entonces Para, para Para reforzar la femineidad Para reforzar mi femineidad Bueno, yo armo uno de travestis, entonces Claro Para reforzar el travestismo Sí No, porque eso es algo que hay que arreglarlo Ah, entonces vamos al otro Vamos al otro Pará Pará ¿Y qué te harán hacer? Cortar leña Claro Te hacen talar por ahí Tirarte pedos Sí, escupir Sí, escupir Rascártelo Decir malas palabras Claro Ponerte desnudo, darte picante Colgar mal las árboles ¿Cómo se afianza una masculinidad? Bueno, Bebe hizo servicio militar Mirar la tabla Sí, claro Y ahí les agua fría, todas esas cosas o no Pero no sé si ese era el objetivo Afirmaste tu masculinidad ahí No, básicamente ahí lo que había era un intento de socavar cualquier intención de tener amor propio Claro No era precisamente algo que enalteciera al ser humano Arruinar generación Más o menos Sí, sí, sí Está bien Lo que pasa es que ¿Cómo reforzas una masculinidad? Por eso hay que ver qué tipo de... Y bueno, dame 10 mil dólares y te cuento Hay un legendario capítulo de Los Simpsons que temen que Bart sea gay Y van a casar Y van a casar con Homero, Mou, todos Y en un momento Homero le dice ¿Y qué sientes, niño? Y que tantos hombres juntos es medio gay Ay, qué genial Claro Sí Bueno, habría que ir a probar Igual para mí las cosas más gay de todas son las que intentan no serlo Claro, las forzadas No, bueno Muchos deportes, muchas cosas son para mí extremadamente Uy, como lo que hacen esos hombres que se soban con otros Ay, perdón, perdón Pero lo que pasa es que Eso es para la mirada ajena Después eso no tiene nada que ver con el deseo Claro Esos tipos que se sobran unos con otros Por eso es como una mirada hasta un poco fuera de época, ¿no? Claro, es que es como antiguo eso Es antiguo Igual, repito, esto no es para gente que duda de su sexualidad Sino gente que dice Yo sé lo que quiero Podría ser más hombre Podría ser más Claro, siente que se está... De una manera de decir De una manera de decir que no está dando Porque si va a reforzar la masculinidad Es porque... Pero... A andar con tacos Claro A peinarme A maquillarme ¿Qué cosas envidias del sexo opuesto? Mear parada Vete, muy bien Sí, rascarme los huevos Yo sé que envidio a las mujeres Rascarme los huevos La sutileza Sí La mujer maneja... Si nosotros los hombres contamos con cien herramientas para cualquier operación Sí La mujer cuenta con mil Porque hay una intuición distinta Sí, pero maneja una sutileza Maneja una... La mujer cuando quiere mentir y que no se note, no se nota Cuando quiere ser trampa y que no se note, no se nota El hombre es más obvio Somos más cuidadosas Sí Ponele cuidadosa Ponele cuidadosa Ponele guantes blanco Sí, claro Sí Sí, sí No nos agarra a nosotros con infidelidades No somos Salvo que quieran, pero si no No, cuando quieren, quieren Bueno, cuando queremos, querido, te la dejo Pero también te vamos dando pistas No es que te la tiramos en la cara como ustedes No, pero ahí también Eso es una manera igual de socavar la masculinidad Del deloto Claro Sutilmente Sutil, de a poquito, de a poquito Así, tú, 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 tú Como un capítulo de Mujeres Asesinas Que ella lo mató con un escarbadiente Ay, no Ella todos los días le ponía, le daba veneno para rata en el té Y un día se murió Claro Ahora, ¿ustedes se sienten que menos masculinos que antes? Yo no Yo me siento bastante masculino Claro, nosotras somos más de armas ¿Sí? Sí Masculona también Que la semana pasada estoy Lo que terminó siendo un éxito que se llamó Maridos a Domicilio Hace ocho minutos que no decís Susana Te lo cronometré Ah, qué gracioso Contame de lo de Maridos a Domicilio porque yo Los hombres no les gusta El hombre que no sabe hacer las cosas de la casa Sí No le gusta que venga otro y la haga Por eso el éxito de Maridos a Domicilio Sí, ¿viste? No, no Porque yo no estoy Claro Y una vez le pasó que lo llamaron Y le dijeron, ¿para qué? Mirá, hoy era el cumpleaños de esa persona, me están diciendo ¿No lo puedo creer? Lo llamaste Y me están diciendo, mirá, hoy es el cumpleaños de esa persona Y una vez lo llamaron para hacer compañía ¿Falleció o es el cumpleaños? ¿Cómo es? No, falleció ¿Cumpleaños o está muerto? Pero hoy hubiese sido el cumpleaños Ah, hubiese sido No, y me contó que una vez lo llamaron Solo para hacer compañía Escort No, 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 compañía de estar ahí Miremos la tele Yo te cocino Sí Qué loco, ¿no? Y bueno, eso hace un escort No está mal Tu amigo era escort No, no, no Él era el arreglatuti Bueno, pero si era un marido Pero un día nos llamaron Arreglame a mí Sí, venía y tapaba la cañería, le dijo Claro No, por ahí no, pero Prostitución, chico Eso se llama No había muebles, pero te lijaba de lo lindo Claro Claro Chico Estamos en la cañería No hay menos Sí, lleo tres Mayor work Somos Y pod fact Address para A mi Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor Me yace en la carretera Yo siento aquí dentro la emoción De haber dejado lo mejor Oh, oh, oh Yo no sé si ser más de amor Aquí no hay luces de serena Y algo en mí no se ensina yo Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared Noches de melancolía Pateando en una ciudad vacía En mi disculpa te busco amor Quizás hoy si te puedes contar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Bueno, todo lindo en la mañana Arrancamos, la pasamos bien Pero cómo va a estar el pronóstico El tiempo y cómo va a estar A ver si nos cuentan 12 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires Es poca amplitud térmica para hoy 14 la máxima Y a partir del mediodía Tenemos alguna probabilidad de lluvias En la ciudad de Buenos Aires La ciencia determinó Que bailar hace bien ¿Y por qué algunas canciones incitan a bailar? ¿Por qué? Viste que desde que el mundo es mundo El ser humano baila Sí El bailar es una manifestación del cuerpo A muchas cosas Básicamente el estímulo de la música Pero es a la alegría Al querer estar bien Sí, como una expresión de algo Es una expresión Es una expresión Movimiento Pero que tiene que estar impulsado por algo Porque no es que la gente baila sin música Vos bailás ante un estímulo Claro ¿Entendés? Siguiendo un ritmo Viste que hay algo que sí Viste que muchas veces La gente se balancea y todo Casi sin darse cuenta Cuando hay música Bueno, el fenómeno que tiene que tener una canción Para que la gente la quiera bailar Bebe, ayúdame Porque acá vas a saber un poco más vos seguramente Se habla de groove Se habla de que las canciones tienen o no tienen groove Cuando tienen ese groove Son esas canciones que invitan a bailar ¿Qué sería groove? El problema es que es muy difícil de definir De definir, sí Muy abstracto Es como decir swing O como decía la vieja publicidad Smowing Algo como que se percibe sin ser consciente No, hay una onda Tiene una onda Claro Bueno, el impulso Hay cuestiones que después Seguramente a lo mejor la nota también lo dice Santiago Hay tendencias en las épocas con respecto a los BPM Los golpes por minuto O sea, cuán rápida O cuán rápida O cuán lenta Claro De los bajos Bueno, el impulso, escuchen El impulso irresistible de movernos al ritmo de ciertas canciones Es conocido como groove Esta cosa de que cuando vos tenés el impulso que el cuerpo te pide Sí Y te lleva Esas son las canciones que tienen groove Eso se estudia mucho De hecho, casi todas las canciones que escuchamos actualmente Detrás tienen un ingeniero de sonido ¿Qué es el ingeniero de sonido? Alguien que dice esto tiene que sonar en este tiempo Claro Tiene que tener los bajos a esta altura Tiene que golpear en esta velocidad Entonces, eso está un poco estudiado Ahora, después lo que pasa La magia que tiene la canción con la gente Por más estudiada que esté ¿Es magia o no es magia? Y hay canciones que es cierto Que aunque no tienen todo este groove Te entran a vos por otra cosa ¿Entendés? Por algo emotivo Por algo emocional Bueno No, qué sé yo Si acá entre nosotros cantamos toda una canción Que nos remite a este programa y qué sé yo No, cantamos a mi manera La gente llora No, pero es nuestra, ¿entendés? Es un código interno Claro, claro No sé, nosotros cantamos muchachos de la mosca Y no importa si tiene o no tiene groove La cantamos por el campeonato del mundo Por lo que se logró Por un montón de cosas, ¿entiendes? Sí Hay canciones que traspasan Claro, hay canciones que traspasan eso Porque te llevan justamente un lugar De empatía con el otro De conocimiento y de ceremonia Claro El maestro Mariano Mores Tocaba de una manera muy particular Siempre con una orquesta grande, etc. Pero hay Él en una nota explicaba lo que es la síncopa La síncopa en la música es La primera nota Suena La segunda nota, mejor dicho Suena más fuerte que la primera En un compás Ajá Entonces él tocaba tanguera y decía Cómo tendría Cómo Si él no lo hubiera escrito como la escribió No hubiera sido el éxito que fue Pará Y el cuarteto Y bueno, el cuarteto, el tunga tunga El cuarteto es la misma base, chicos De todo El cuarteto es esa base Tunga 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 Por eso Eso es el groove, ¿entienden? Sí, perfecto Pero el cuarteto es una fusión de la No importa, pero lo tiene Sí El ritmo, digamos Claro Bueno, es que por eso es bueno Tunga 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 Que aparte hay canciones Bueno, despierta corazón de la mona Ay, me encanta Hay canciones que te mueves sin aunque no quieras Esto te mueve, te mueve ¿Viste? Bueno, ese arranque que tienen las canciones para que vos te muevas Se llama groove Y pensaba, hay gente que tiene eso y hay gente que no lo tiene Vieron que hay gente que vos la ves y es tan hermosa y todo Y no tiene ese groove, esa chispa Gente sin swing Sí Sí, total Es verdad, que parece que no tuviera alma Despierta corazón Despierta corazón Corazón entre mis brazos Para el que no quiero creerlo Ya estoy con el abrazo No estoy soñando Y quiero repetir Hasta el cansancio Hasta el cansancio Nada me detendrá Quiero abusar de ti Hasta que se vea el final ¿Qué canción nos hacen arrancar a ustedes? Eh, cualquier... La de a mover la cola de los palmeras me vuelve loco Pero necesito... Sí Necesito... Eso me quedó de un pedo antológico que me agarré en Mar del Plata Esa noche yo estaba muy enamorada de un chico y el de mí Y entonces yo... Es que los palmeras tienen su onda, sí Bueno... Escuchá Igual sabes como te veo con esta Agarrando un trego y caminando el boliche Pues obvio Una gata Escuchá Estábamos en un departamento En dos ambientes Éramos veinte maricones Habíamos que hacer mermelada Y... A mí el chico me había gustado ¿Y estaba ahí? Y le pusiste la canción A mí el chico me había gustado Y... Él me miraba Y yo decía ¿Qué misterio tendré? ¿Qué misterio tendré hoy? Te he corrido la peluca ¡No! Se te veía la bombaña Había una falda muy vaporosa Vestido de barça Y en un momento Ah... Ya nos quedamos sin la champaña Empezamos con la sidra Nos quedamos sin sidra Y había un licor de menta ¡Ay! Y empezamos a beber de allí Bueno... Lindo el hígado Y sabés como quedaron... O sea... Enarnia quedaron... Ese chico era bebé, eh Por si no se dieron cuenta Que le gusta el licor de menta ¿Ah? Una canción que te mueva, Fernando Sí... El carnaval toma la vida 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 Me levanta mucho, claro, obvio Sí... Porque el Coldplay te gusta pero no tiene tanto Sí, también... Es para bailar, no... Simple... Y para saltar, no... Para moverte... Para abrazar... Pasa que hay algo nuestro que es de la cumbia Escucha... Este es un gran tema Este es un gran tema ¿Viste que hay canciones que enseguida la cabeza se empieza a mover sola? Sí... Es como marcar el ritmo Es muy Fernando la canción, eh Fernando Que todos guardan algo Cosas tan duras Que nadie puede decir Y van todos caminando por una profesión De gente muda Que no tiene el corazón Porque será Que me gusta la noche mujer Porque todo el que queda es un padre para mí A vos, Orba, es un tema que tenga gru Que te mueva, que te arranque Y estos días estoy escuchando mucho de la conga Me hice fanático de la conga Y la conga, sí... Y... Y... Hoy a la mañana necesitaba... Power puse la conga ¿Sabes por qué? Porque son músicos Bueno, claro... Esa es la diferencia Yo lo fui a ver a Vélez Uy, y no te alijas No paré No paré de bailar Y yo que soy un pata dura Uy... Porque en realidad no sabes lo que duele Dalo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí Claro El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasar a los años A mí tengo de todo Para bailar no es lo mismo Vos decís que descubriste el sonido del bajo con los Beatles y todo eso Pero es que se te van las patas sola, viste? Decís, se me van las patas Eh... Para mí... Si tengo que ser un poco más... Más... Eh... A mí hay una banda... A mí hay una banda que se llama Daft Punk Que me parece que es... Ah, bien arriba Descomunal Sí, sí, es... Descomunal Y todos los temas de Daft Punk tienen groove Tienen justamente eso Eh... Es una bandaza Tuve la posibilidad de verlo en vivo Y vos después de que ves eso en vivo Te... Te replanteas un montón de cosas Porque después podés ver... No podés ver nada Eh... No sé qué dice que podés poner A ver... Bueno, esto fue uno de sus primeros hits Sí ¿Pero te das cuenta el groove de esto? Sí Ya te mueve la cabeza sola No, pero escuchen como vienen los... Los... Los graves Entonces cuando vos estás en el show de ellos O estabas en una discoteca en aquellos años Esto te golpeaba el pecho El... El... Tremenda banda Pero bueno Y quieren que sea mucho más popular A ver, a ver, a ver, a ver... A mí una canción... Una canción de Cristian... No, no, no... Hay una canción de Cristian Castro que me parece espectacular Ah... Eh... No podrás de Cristian Castro me parece... Un temazo Un temazo Pero no para bailar Pero es que Cristian Castro tiene... Para saltar No, no, pero tiene esa cosa de... Tac, tac, como que te va llevando Tiene... Mirá, este lleva, lleva Pensé que iba a decir la gasolina, alguno de esos Es una canción empoderada Eh... Es buenísimo este tema ¿Ves? Es buenísimo Es un temazo, chicos Bueno, es que esto ya... Viste que hay canciones que... Que te aplauden Sí Viste que son aplaudibles Esta canción lo que tiene es que... En cualquier fiesta que la ponen es como que se empieza a armar Se empieza a mirar todo Se arma, se arma Vamos, baila, baila, baila Es... Hey Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes Para sentirte mejor Tu esencia es más visible Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Llegando los ecos que no volverán Flotando entre rechazos Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Lo que si no quieres Por eso te needs de estar Llegar un nuevo amanecer Dinero Te 문 Esto es el Club del Moro Y hasta las 10 De acá, me hace un momento Hey, Octavio ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro La mañana de las 100